A un mes del debut de la selección Colombia Suramericano Sub-20, el profesor Carlos Pizzi Restrepo inició desde el 10 de diciembre en Cali la reta final de la preparación para el torneo. El grupo de 25 jugadores que se encuentra reunido en el Hotel Radinson de la ciudad enfrentará a dos juegos amistosos internacionales ante la selección del Salvador en el Estadio del Deportivo Cali los días 20 y 22 de diciembre, ambos a partir de las 4 de la tarde. Entre la lista de jugadores convocados por el profesor Carlos Pizzi Restrepo aparecen los nombres de Cris Eniguita, Elibertón Palacios, Brian Perea, Luis Alfonso Hurtado, Harrison Arley Mojica, Jefferson David Sánchez, Miguel Ángel Borja, Brian Angulo, Jefferson Vergara, Kevin Rendón, todos ellos del suroccidente colombiano. Para recordar, Colombia estará en el grupo A junto a las selecciones de Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia y tendrá como sede la ciudad de Mendoza. Su debut quedó previsto para el miércoles 9 de enero frente a Paraguay.